Porque, como dice la Organización Mundial de la Salud, el COVID a nivel mundial sigue imparable. Continúa su aumento de manera permanente. Ya son alrededor de 15 millones de personas en el mundo que están contagiados por este virus. Y hacíamos un cálculo rápido que se incrementaba a nivel mundial alrededor de 200.000 personas por día. Lo que quiere decir que cada segundo, cada segundo, más de dos personas en el mundo se está contagiando de COVID. Cada segundo. O sea, no es un tema superado. Es un tema que debemos ser conscientes todos y no bajar la guardia. No confiarnos. Pero sí hay un dato de la estadística que es relevante y que hay que decirlo. Que de los 366.550 personas que han dado positivos de una muestra de más de dos millones, a la fecha tenemos 252.246 pacientes recuperados. Ese dato es importante porque representa casi el 70%. Del total de los infectados, casi el 70% ya está recuperado. Y esa cifra cada vez es mayor en porcentaje. Yo recuerdo que cuando recién veíamos esa cifra, estaba por el orden del 30, 35. Nos dio satisfacción cuando ya estaba por el orden del 50. Ya está bordeando el 70% la cifra de recuperados respecto al total de positivos. Pero confianza, triunfalismo, de ninguna manera. Más aún, ahora que todos tenemos acceso a los medios de prensa internacional y hemos visto con mucho entusiasmo y satisfacción los avances que va teniendo la vacuna contra este virus. Básicamente vienen de tres potencias en tecnología, en la ciencia, ¿no? Está de Reino Unido, China y Estados Unidos. Tienen sendos laboratorios que nos hacen ver de que ya están avanzando cada vez más en lograr la vacuna tan ansiada para que la ciudadanía tenga inmunidad respecto al COVID-19. Pero si bien los avances son satisfactorios, son alentadores, hay que ser absolutamente sinceros. No vienen en el corto plazo. Alguno cree que porque ha visto que ya entra a la fase 3 de la vacuna, piensan que en un mes vamos a tener la vacuna. O en dos o en tres meses. No, si son alentadores y nos felicitamos por el gran avance que está haciendo la ciencia a nivel mundial. Pero la vacuna no la vamos a tener antes de fin de año. Es imposible que tengamos con todos los protocolos que debe tener científicamente una vacuna antes de fin de año. Así que la vacuna es una solución para el mediano plazo. Para el corto plazo, la única forma de protegernos contra el virus es la responsabilidad de todos nosotros. O sea, si decimos, miren, ya no hay problema, ya viene la vacuna y bajo la guardia en seis meses, uy, cualquier cosa puede pasar. Entonces, hablamos permanentemente con la ministra de salud y ella es muy consciente de ello. O sea, no podemos bajar la guardia. Tenemos que reforzar todos los conceptos que venimos manejando.